Decapitan estatua de la Virgen María y párroco llama a orar por los atacantes. Esta semana, unos desconocidos llegaron a una parroquia de California, Estados Unidos, y decapitaron una estatua de la Virgen María y echaron pintura sobre la escultura de los Diez Mandamientos, acto que fue lamentado por el párroco, quien llamó a toda su comunidad a orar por los atacantes. Las estatuas fueron profanadas en la noche del lunes 17 de agosto en la parroquia Old Place Lady Citrus High, en el condado de Sacramento. La segunda estatua afectada, sobre la que pintaron una espática, representa los Diez Mandamientos y había sido colocada en dedicación a todos aquellos que han perdido la vida a causa del aborto. El padre Enrique Álvarez, párroco del templo, reconoció que fue desgarrador ver la profanación de una imagen de Nuestra Santísima Señora y angustioso tratar de comprender por qué algunos harían esto. El padre Álvarez también agregó, si bien esta estatua han sido limpiadas y reparadas, son simplemente recordatorio de nuestra fe, que es más fuerte y duradera que la piedra. Cada uno de nosotros debe recordar que nuestra fe no está en estatua o imagen. Nuestra fe está en el eterno Dios, en Jesucristo, su Hijo resucitado y en la redención de la resurrección.